Gracias. 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 Cuidado. 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 Hoy venimos de manera solidaria a estar en un momento muy complejo, que los que ya nos tocó vivir la pérdida de nuestros padres es muy difícil, ¿no? Y deseando resignación, deseando que hoy haya mucha fortaleza por parte de la familia Astudillo y, por supuesto, a mi gobernador desearle mucha interesa y que, lógicamente, pues, los guerrerenses estamos con él. Primero al amigo, al gobernador, al licenciado Astudillo, venirlo a acompañar por el deceso de su madre, doña Carmelita. Sí, tuve la fortuna de algún día ser invitado por él a comer en su casa y pudimos convivir con ella. Entonces, era una mujer extraordinaria.